Esto de aquí son pegatinas NFC. Con ellas puedo hacer que al pasar el teléfono por encima se lleve a cabo una acción, como por ejemplo la de controlar las luces inteligentes que tengo en mi estudio. NFC significa Near Field Communication o en español comunicación de campo cercano. Con una de estas etiquetas o pegatinas pegada en mi escritorio, en la puerta, en la funda de mi teléfono móvil o en cualquier otro sitio que se me ocurra, puede hacer que, como te he dicho antes, al pasar el teléfono por encima o bien el mío o bien el de otra persona se lleve a cabo una acción concreta. Por ejemplo, hace ya un tiempo que en la funda de mi iPhone 11 Pro Max puse una pegatina NFC y lo que hace es que cuando alguien pasa su teléfono por encima le lleva directamente a mi canal de YouTube. A lo mejor ya te has dado cuenta de que así es como funciona el contactless en las tarjetas de crédito cuando vas a pagar con el móvil. Si te estás preguntando dónde puedes encontrar estas pegatinas, que sepas que en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace para estas mismas que tengo yo, pero también hay muchísimas más en Amazon. Para configurar estas etiquetas o pegatinas NFC desde el iPhone usaremos la aplicación Atajos y para Android utilizaremos la aplicación NFC de color azul. En este caso esta es la que yo utilizo, pero hay otras maneras de configurarlo. Y sí, esta aplicación también está disponible para iPhone. Una cosa importante a tener en cuenta antes de configurar cualquier pegatina. Si configuráis una pegatina desde el iPhone utilizando la aplicación Atajos sólo podrá ser leída por otros dispositivos Apple. Pero si configuráis la pegatina desde la aplicación NFC podrá ser leída tanto por dispositivos que sean de Apple como por dispositivos Android. Aquí cada uno tendrá que pensar qué es lo que más le conviene y se ajusta a sus necesidades. Y ahora que ya sabemos qué son estas pegatinas NFC, vamos a ver tres ideas sobre cómo las podemos utilizar en nuestro día a día. Primera de todas, seguramente ya os ha pasado eso de que alguna vez viene alguien a casa y os pide la contraseña del wifi para conectarse. Lo que podéis hacer es configurar una pegatina NFC para que cuando viene esa persona que se quiere conectar al wifi, solamente pasando su teléfono por encima de la pegatina se conecte directamente, sin ni siquiera darle la contraseña. Esto sucede porque previamente al configurar la pegatina NFC, has introducido el nombre de la red y la contraseña de tu red wifi. Vamos a por la segunda idea y es utilizar estas pegatinas como si fueran un interruptor con las luces inteligentes que tengas por casa. De hecho, este es el uso que más le doy a estas pegatinas. Tengo una pegatina colocada justo al lado de mi escritorio y me sirve como interruptor. La tengo configurada para que se activen la luz LED y la lámpara del escritorio si están apagadas y se apaguen si están encendidas. Y para que eso suceda tendréis que añadir el condicional IF o condicional SI desde los scripts en la aplicación Atajos del iPhone que os estoy mostrando ahora mismo. Y la tercera idea es mostrar una página web. Un poco al estilo de lo que os he explicado antes del canal de YouTube. Tú puedes configurar que cuando el teléfono pase por encima de esa etiqueta se habrá cualquier página web, la que tú hayas configurado previamente. Puede ser tu canal de YouTube, puede ser tu página web personal, cualquier cosa. Incluso si previamente pones tu información de contacto, si tienes un comercio o eres una persona que te relacionas con muchas personas y necesitas pasar tu información de contacto, puedes hacer que directamente se transfieran tu mail y tu número de teléfono o cualquier otra información que tú quieras transferir cuando esa persona pase su teléfono por la etiqueta NFC. Estas son tres de las muchísimas ideas que hay para utilizar las etiquetas o las pegatinas NFC en nuestro día a día. Si tienes alguna idea que no haya comentado en el vídeo, me la puedes dejar en los comentarios y así aprenderemos todos un poco. Estaré encantada de ver nuevas ideas y nuevas maneras de utilizar mis etiquetas NFC. Y si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle like y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Ciao!